Y la bandera en alto, cuando abren las compuertas y están en carrera, luchan. La delantera, los primeros 100 metros, ven tolera la idea de la delantera por el pescueso. Si Osmaria ataca afuera en el segundo lugar, a dos cuerpos. Secret para Delsa, al tercero, a uno. Para la cuarta posición, están luchando Kat Indetron y afuera la Elu. Faltando 600 para el final, ven tolera la idea de medio, cuerpo al frente. Si Osmaria al segundo lugar, a cuerpo y medio, Secret para Delsa, al tercero, a uno y medio en el cuarto. Afuera la Elu, entrando en la recta final. A la parte de afuera, ataca Si Osmaria y pasa por cabeza, Secret para Delsa, adentro, ataca y pasa a dominar. Aquí en los 150 finales, un cuerpo al frente, Secret para Delsa para el segundo. Si Osmaria, Secret para Delsa, se despega con cuerpo y medio, ganó por cuerpo y medio. Si Osmaria al segundo, Metrogal, adentro en el tercero, cuarto, ven tolera la idea de retotras con Oh My Gypsy Soul en el último lugar.